hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a transferir sus conversaciones de whatsapp de un dispositivo android a su iphone a su dispositivo de ios con una herramienta súper útil súper interesante y súper sencilla de utilizar lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta llamada i care phone for whatsapp transfer toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que en esta ocasión puedan descargarla e instalarla para poder utilizar herramientas necesario tener una licencia una vez registrada la licencia lo que van a hacer es ejecutar el programa como administrador y nos va a abrir esta interfaz aquí vamos a seleccionar la red social que vamos a utilizar que en este caso es whatsapp a continuación vamos a conectar con el cable usb el dispositivo android es el primer dispositivo que tenemos que conectar ya que en el dispositivo android es donde tenemos las conversaciones de whatsapp cuando lo conectemos con el cable usb verificamos la pantalla del dispositivo y le damos a permitir para que el programa de care phone lo detecte una vez que aparezca el dispositivo conectado vamos a conectar posteriormente el iphone y lo que vamos a hacer es después de que aparezcan ambos dispositivos indicarle cuál es el dispositivo de origen y cuál es el dispositivo de destino en este caso el dispositivo de origen es el android y luego le damos a transferir si nosotros estamos activos en whatsapp en el iphone es importante hacer también una copia de seguridad le damos a continuar y luego vamos a hacer una copia de seguridad en nuestro dispositivo android antes de hacer la transferencia esto lo hacemos para prevenir es decir cualquier error o cualquier inconveniente para eso nos vamos a nuestro dispositivo android le damos a los puntos suspensivos que se encuentran en la esquina ajustes luego nos vamos hasta el apartado de chats nos vamos hasta las copias de seguridad que se encuentran más abajo y luego acá vamos a seleccionar primero una cuenta de google en donde vamos a poder realizar el backup la copia de seguridad y luego de haberla seleccionado es importante de que nosotros le demos los permisos a la cuenta en caso de no haberlo hecho y luego le demos a donde dice guardar para poder hacer una copia de seguridad en esa cuenta y en los archivos internos del dispositivo aquí simplemente esperamos a que la copia de seguridad se realice recuerden que en este procedimiento es importante tener ya instalado y ejecutado la aplicación de whatsapp tanto en el android como en el iphone una vez que se realice la copia de seguridad aquí lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente la copia se ha realizado con éxito cuando la copia se ha realizado con éxito lo indica en este caso whatsapp indicando que la copia se hizo el día de hoy ahora bien ya después de haber hecho la copia le damos a continuar para continuar con el procedimiento el programa de iCareFone se va a encargar de obtener los datos de whatsapp del dispositivo de origen en este caso estamos hablando del dispositivo de android aquí como pueden observar ha encontrado algunos archivos multimedia es decir más de 2000 archivos multimedia aquí simplemente esperamos a que carguen todos los archivos y luego vamos a verificar el número de teléfono del dispositivo de android que es el dispositivo que tiene la información es decir aquí en este apartado después de verificar los archivos multimedia colocamos el número de teléfono nos van a enviar un código a través de un mensaje de texto vamos a confirmar este código le damos a continuar posteriormente le damos a continuar nuevamente y en el apartado inferior vamos a indicar el código que nos llegó lo escribimos y le damos en verificar esto lo hacemos porque el programa lo requiere y necesitamos hacer esta verificación de igual forma recuerden que esto se hace desde el dispositivo de origen cuando la verificación haya finalizado el programa va a verificar los datos de restauración y posteriormente vamos a necesitar iniciar la aplicación de whatsapp en el iphone en el dispositivo de destino le damos al botón azul indicando que ya lo hicimos para que se transfieran todos los archivos y todas las conversaciones en el dispositivo de whatsapp en el procedimiento después de haber finalizado seguramente el dispositivo se va a reiniciar estamos hablando del dispositivo de destino se va a reiniciar el iphone y una vez que se haya reiniciado el iphone y haya terminado la transferencia en este caso el programa nos los va a indicar y ya es cuestión de ir al iphone para verificar que tenemos todas las conversaciones allí en el dispositivo recuerden que de igual forma toda la información va a estar en la descripción del vídeo no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban al canal de tino share spanish